El NDIEP es el encuentro entre docentes y educadores populares. Es un espacio que se conformó en 2015, después de estar trabajando con varios bachilleratos populares, y lo conformamos. Distintas organizaciones que toman en sus manos la educación popular, son bachilleratos, espacios feministas, espacios de niñez, y profesores y profesoras de los institutos de formación docente. El rol en realidad todos es pensar una educación distinta, porque todos nos enfocamos en cómo hacemos educación, y sabemos que hay distintos, cuando yo nombro que hay espacios de niñez o espacios feministas, es porque hay organizaciones que están consustanciadas con la educación popular, y que su rol por ahí es, a través de la educación popular, con los postulados de la educación popular, enfocarse a distintas temáticas. Por ejemplo, Pelota de Trapo es una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, que tienen una fundación, con una panadería, un hogar, un espacio de niños, casa de niños se llama, pero su impronta es la educación popular, y su trabajo específico es la niñez, y no la escolaridad, como sería un bachillerato popular. Y los espacios feministas, por ejemplo, Españolos en Rebeldía, estuvo trabajando con nosotros, participando, hay otras pequeñas agrupaciones o organizaciones que en los barrios se dedican solo a trabajar el tema de violencia o el tema del feminismo, pero que a todos nos une la particularidad de la educación popular.